Música Nosotros esto es Academia de Padres y como siempre, como siempre este momentico, siempre aprovechamos Franklin y yo para hacer algunos comentarios y en este no podíamos dejarlo aparte, asumiendo esta frase, católico yo soy, ¿verdad? Y entonces como familia que somos, siempre nos preguntamos el tema de llevar a misa a nuestros hijos. Franklin y yo siempre comentamos, ay Dios mío, qué tortura, y esos muchachos si nos hacen pasar vergüenza. Lo saco, no lo saco. Lo saco, no lo saco. Y aquí les traemos unos tips así rapidito para compartir con ustedes. Podrían haber más, pero algunos para que nuestra participación en la Eucaristía sea de manera más satisfactoria y nuestros hijos la disfruten más. Así es. Por ejemplo, uno de esos primeros tips es priorizar. Priorizar que la misa, familia, papá, mamá, todos vamos el domingo a misa. Y eso se va haciendo una costumbre ya, y el niño o la niña va absorbiendo esto, de que el domingo es Día del Señor y vamos para misa. Así es. El otro tip es recuerda tu objetivo. ¿Qué es lo importante en esto? Que nuestros hijos vayan simplemente a misa o que amen a Dios. Bueno, pues que amen a Dios. Claro. ¿Y qué debemos hacer con eso? Una rutina, que nuestros hijos sepan que los domingos ustedes elegirán la hora que más les guste, hacia las nueve y media, hacia las diez, hacia las once. Entonces, sepan que ese día en familia todos vamos a misa y los niños, como bien sabemos, deben de ir manejándose por hora, ¿verdad? Todo el que tiene niños sabe que a las ocho hace esto. Entonces, usted se prepara desde el día anterior y le dice a sus hijos desde el sábado, por ejemplo, mañana vamos a misa. No importa que se lo diga todos los días anteriores, usted lo repite. Mañana en familia vamos a misa. Y ahí va haciendo su rutina. Tengo otro tip por aquí, tips que le tengo para ustedes. Esperar los malos días y esperar también la gracia de Dios. Los niños también, igual que usted y que yo, tenemos malos días. Así es. Ellos tienen malos días y porque tengan ese comportamiento a veces difícil que tuvieron ese día, ¿no lo vamos a llevar? No. Ellos también tienen esos malos días y puede ser ese que tocó el día que tocó la misa y por eso no vamos a crear un caos para poder celebrar de manera adecuada y que el próximo domingo estén ahí. Así, asumiendo también que hay un día que se portan bien y otro día que quisiéramos que nos tragara la tierra con todo y la familia. Pero esos días también hay que poder disfrutarlos, ¿no? Y saber cómo orientarlos a partir de ahí. Tengo otro, tengo otro por aquí. Tiene uno. Así es. Tengo este. Planifícate y prepárate. A ver ese, ¿cómo explica? Yo me imagino, usted, o sea, la tortura que debe de ser en la mañana salir a buscar, qué nos vamos a poner, a saber a qué hora tenemos que salir para poder llegar a tiempo, que si tenemos una participación también en la Eucaristía. Regular, estamos llegando tarde. Exactamente. Entonces, si sabemos que tenemos niños o ya puede ser también un poco adolescentes, se toman más tiempo para bañarse, para hacer muchas cosas, levantar con tiempo, pero también prepararnos el día anterior que la ropa que vamos a utilizar, que todo esté a la mano, que las llaves estén hasta en el lugar que deben de estar, para no el domingo en la mañana uno salir corriendo a buscar las llaves. Y la misa a las nueve, no salga a las nueve menos cinco minutos, porque vas a llegar tarde. No vas a llegar de manera correcta. Así es. Y, como ustedes ven, estamos en unos tiempos diferentes. Ya no solamente hay Eucaristía a las ocho de la mañana, tenemos a las ocho y media, a las nueve y media. He ido a lugares que hay misa en inglés a las diez treinta. Hasta las ocho de la noche. Hay misa a las once treinta y a las ocho de la noche. Inclusive, en la San Judas Tadeo, en las ocho de la noche. Usted se planifica y sabe a qué hora también puede ir a misa con la familia. Efectivamente. Tengo otros más. El tema de practicar con los niños, practicar cada detalle, cada aspecto de la misa, porque eso hace que les tomen interés y no sientan allí, que están sentados allí, esperando a ver qué pasa, sino que ya saben lo que hay, ya van siguiendo, y eso lo aprovechan de mejor forma la participación en la Eucaristía. Señores, el otro tip, rezar camino a la iglesia. También pueden pedir porque la familia pueda disfrutar y escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para ellos ese día. También pedir para que todo salga bien y no nos haga entrar la tierra, como decimos. Y otra cosa muy importante es elegir una misa en el caso de que tengan niños. Por ejemplo, yo siempre opto por una que sea para niños. A las nueve y media, yo sé que en la San Judas Tadeo hay misa para niños, y que Amelia se divierte más para mí, pues voy a esa. Si en el caso que no tengo que ir con Amelia y que es una misa ya más para nosotros los adultos, pues ya opto para la misa regular. Y ahí disfrutamos también toda la misa. Eso es. Hay otros tips que están por ahí, lo vamos a ir compartiendo más adelante. Pero preparemos bien ese momento, preparemos como familia, porque es el momento central de dar gracias a Dios. Y hablando de la misa y hablando de todo esto que tenemos, traemos un tema muy interesante que lo vamos a compartir ahora con nuestros invitados, porque es una familia muy especial que tenemos y que la vamos a presentar en breve para que compartamos una manera interesante y muy sentida de celebrar también la Eucaristía. También conocer los inicios, porque se hacía este método, ya ustedes sabrán cuando nuestro invitado nos explique anteriormente, y se ha perdido un poco, porque en nuestra República Dominicana casi esto no se ve, pero ya él nos comentará y no dará luces sobre el tema. Eso es. A ustedes recuerden nuestros teléfonos, 809-685-4100. Si quiere hablar con nosotros, preguntar y aprovechar a nuestro invitado. O a través de las redes sociales. Así es. O por qué no también, darnos tips de qué hacen en casa para poder prepararse para la misa en familia. Eso es. Así que no se muevan. En brevísimo, en unos segundos, ya estamos con ustedes, compartiendo esta temática que traemos de interés. Esta misa, ¿cómo la celebramos? ¿Cómo hacemos? No se vayan, quédense. Gracias. Gracias. Señores, si continuamos aquí en Academia de Padres, ya se lo habíamos dicho adelantado, vamos a tratar una temática muy interesante con esta familia que nos visita Denise en la jornada de esta Academia de Padres. Sí, son una pequeñita familia que hoy vamos a conocer, pero muy sentida y tienen algo, algo muy interesante con compartirnos. Buenas noches, ¿cómo están? Preséntense ustedes. Aquí tenemos, señores, la más importante, Sofía. Anda, Sofía María, miren ahí dónde está. Hola, Sofía. Saludos. Hola. Bueno, señores, tenemos a Jamie y tenemos a Eduard Ureña, Jamie Brito, y esta hermosa familia, Ureña Brito, nos acompaña el día de hoy para tratarnos un tema muy interesante. Exacto. Y Eduardo es presidente de una asociación de Boche República Dominicana. Una Boche República Dominicana. Explíquenos rápidamente de qué se trata. Sí, una Boche República Dominicana es el capítulo dominicano de la Federación Internacional de una Boche. La Federación Internacional de una Boche surge en el 65, luego del concilio, para defender la misa tradicional, conservar su uso, y una Boche lo que hace es unir asociaciones laicales de cada país a esa federación. Entonces, nosotros en sí nos llamamos asociación litúrgica Regina Páquez, pero somos el capítulo dominicano de una Boche. De una Boche, perfecto. Entonces, vamos a ver, tenemos ahí esa dinámica clara. Boche Dominicana quiere decir, entonces, que vamos a tener Boche, a ver, Boche Chile, Boche Cuba, Costa Rica, u otro país que maneje y que apoye el cuidado y el tener presente la misa tradicional, que es parte de lo que Eduardo nos va también a compartir. Exactamente. En cada país, cuando surgen asociaciones laicales de fieles que quieren vivir la misa bajo el rito tridentino, bajo la forma extraordinaria del rito romano, estas personas hacen una asociación y se afilian a la Federación Internacional de una Boche. Perfecto. Hablando de eso, hoy mismo nos llegó un video de nuestro fundador celebrándole a una Boche Taiwán. Anda. Celebrando la misa tridentina en Taiwán. Y allá lo entendían igualito, porque esa es la ventaja de la misa tridentina, que al conservar un único idioma, el latín, como lengua oficial de la iglesia, tanto aquí como en cualquier parte del mundo se celebra bajo el mismo idioma, bajo la misma lengua y todos nos entendemos. Eduardo, desarrollame un poquito, porque tú me mencionas la misa tridentina, tridentina, pero ¿qué es? ¿de qué se compone? ¿qué es la diferencia de la Eucaristía o la misa normal que vivimos? Bueno, la misa siempre es una en cualquier rito. Es el mismo sacrificio de Cristo que se actualiza. O sea, hay una sola misa. Y esa misa, nuestro Señor la dejó expresada en el mandamiento de Hagan esto en memoria mía. Pero en los ritos exteriores, que no por eso se debe menospreciar, en los ritos exteriores, cada cultura ha adoptado un rito diferente. La iglesia romana... Aquí estamos mientras hablas, Eduardo, estamos pasando un video, unas imágenes, donde vamos observando cómo se desarrolla el rito en la misa tridentina. Y a ver, ¿por qué se conoce tan poco? ¿qué ocurre? Lo que pasa es que luego del concilio, el concilio decide crear un nuevo misal y la misa tridentina quedó un poco en desuso, porque mayormente había ignorancia sobre el tema, se creía que había sido abolido. Y de hecho, por eso surge, tanto asociaciones como nosotros, como la Federación Internacional Luna Boche, para defender eso. Y no fue hasta el 2007, cuando su santidad Benedicto XVI, en un documento papal que se llama Sumorum Pontificum, dice no, nunca fue abrogada, nunca se eliminó, nunca fue prohibida. Entonces, libera la misa a todo sacerdote que desee celebrarla. Cualquier sacerdote, el rito latino, que desee celebrar la misa tridentina, puede hacerlo. Eso te iba a preguntar, o sea, cualquier sacerdote puede realizar eso, pero imagino que debe de conocer el idioma, o es ya, esta parte es leída, pues ya conoce cuáles son las partes de la Eucaristía, sabe qué está diciendo, aunque no sepa lo que esté leyendo propiamente. Aquí va a contestar Sofía María, va a contestar, ella tiene el micrófono y va a contestar. Sí, a nuestros sacerdotes se supone que en el seminario le dan latín, o sea, desde el concilio de Trento, en el 1500 y algo, el concilio determinó que dentro de la formación de todo sacerdote está el latín. Entonces, ya ellos conocen el latín, ya sería entonces conocer cada parte del rito, que ciertamente hubo unos cambios, y de eso incluso, si quieren, podemos hablar ahora, sobre los cambios que hubo. Justo. Exactamente. A ver, a ver, cuéntanos, a ver, esos cambios. Bueno, lo que encontrarán diferente, lo que más impacta, y mayormente a los jóvenes, como nosotros, es el silencio, y la sacralidad con que se trata la liturgia. El joven de hoy en día está un poco saturado con el tema de demasiada, de demasiados impulsos sensoriales. En todos los sitios es un boom, un reggaetón, nos tienen un poco saturados de sonido, y no hay un momento de recogimiento y de conocerse a uno mismo. Entonces hay más espacio de silencio. Exactamente. Eso es lo primero que impacta. Lo segundo es el canto gregoriano. O sea, el canto gregoriano es el, en la misa trindina solamente se canta canto gregoriano y polifonía sacra, que es muy parecida al canto gregoriano. Tengo entendido que las lecturas también, por ejemplo, hay un, bueno, por ejemplo, el lectorado es uno de los grados que se ofrecen, y creo que también hay una diferencia. Cuéntanos a ver de ese apartado. Exactamente. El sacerdote es quien lee las lecturas, tanto la epístola como el evangelio. Y al final, ya para ligarlo al tema un poco del latín, se lee en eso, se traduce al español. O sea, que eso es importante. O sea, que se hace en latín y se traduce. El sacerdote lo hace ritualmente en latín y luego, antes del sermón, que se hace en español también. Ah, otra pregunta que teníamos. Porque yo, a ver, que no entiendo nada de latín. No, y entonces, lo que me voy, dije, bueno, el padre me dijo en esta eucaristía, y yo dije, no voy a entender nada. No, no, eso es un mito. Siempre está el mito de que la misa trindina, todo es el latín. Y eso no es cierto, porque en la misa trindina se habla en cuatro idiomas. Está el español, el sermón, el sacerdote, cuando habla a los fieles, habla en español, por educación. Claro. Y las lecturas se traducen también al español. Tenemos el kirie, el kirie leison, lo que hoy pasó a la misa nobusordo, o sea, la nueva forma de la misa, como el señor tempiedad. El señor tempiedad. El kirie leison, kirie leison. Eso es griego, eso no es latín. O sea, ya tenemos español, tenemos griego. En el santus, 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 llave sebao. Llave sebao es una palabra hebrea. O sea, tenemos el hebreo, español, griego, hebreo y latín en toda la parte del rito. Excelente. Es una misa culturalmente muy rica, porque ha crecido durante milenios en la iglesia y se le ha ido añadiendo todo lo que la iglesia conserva de más católico. Yo quisiera escuchar a Jamie. Yo sé que ella estaba quejando. Y a medida que Eduardo habla, tú asientes porque ya eres parte, sabes todo, tú eres segunda mano casi. Pero imagino que igual van a esta eucaristía en familia. Sí, claro. ¿Y cómo van entonces con Sofía? ¿Cuáles son los tips para ir con Sofía? Porque entiendo que tal vez, como bien comentabas, las canciones son diferentes. Sofía está, aunque ha crecido ahí yendo a esta eucaristía, es diferente, ¿verdad? Poder estar con la niña dura un poco más, ¿no? ¿Cómo lo hacen en familia? No, ciertamente a mí me ha tocado el papel casi sola, porque mi hija es un socio en el altar. Pero Sofía nació bajo este rito prácticamente. Desde que ella nació estamos inmersos en lo que es la vivencia de este rito, de esta eucaristía. Y ella, como tiene ya esa peculiaridad de que él ha vivido constantemente, gracias a Dios, el tiempo que no lo ha otorgado aquí en República Dominicana. Ella es muy tranquila. Tengo el privilegio de poder darle gracias a Dios de que ella vive en su misa enterita, no tengo que pasar detrás, que es una de las cosas que las madres muchas veces tenemos que hacer cuando ellos tienen su vida. Nosotros regularmente siempre en el segundo banco. En el segundo banco. Y ella, a pesar de que es una lengua totalmente distinta hacia ella, ella se queda a veces así, escuchando la canción, y hace polifonía. Ella es algo muy asombroso. Incluso quienes la rodean, se quedan guau, que niña. Excelente. Pero es muy chula. Qué bueno. Miren, vamos a hacer una brevísima pausa porque hay otras inquietudes nuestras que están aquí, que brotan, y queremos compartir para enriquecernos y conocer a fondo de la misa tridentina. Queremos ver dónde se está oficiando y qué más hay por aquí que nos permite disfrutar de esta modalidad de celebrar nuestra eucaristía. Así que no se vaya, con una brevísima pausa y ya retornamos con Academia de Padres. Así es. ¡Gracias! 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 Gracias.